Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor ven aquí Algo noto raro estás, de mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que detrás de mí no deje en tierra, solo es piedra Y quizás tengan razón, que me puede el corazón Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que detrás de mí no deje en piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que detrás de mí no deje en piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que detrás de mí no deje en piedra Que detrás de mí no deje en piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que detrás de mí no deje en piedra sobre piedra sobre piedra